Bien, otro vídeo sobre generar matriz de comunidad para hacer análisis posteriores de ecología numérica dentro de la materia de biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en este caso para el semestre 2020-02. Estoy generando los datos, sobre todo de matriz de comunidad, que pueda utilizar posteriormente en análisis de ecología numérica. Entonces, bueno, vamos a ver ahora en este caso, me voy a centrar en Optoptera, vamos a ver cómo buscar Optoptera dentro de GBIF usando RStudio. Ok, entonces, bueno, voy a RStudio, dentro de esta lista de reproducción, en los vídeos etiquetados como 01, o el vídeo de arranque, es un vídeo en el que te explico cómo instalar RStudio, los paquetes, etc. Así que, bueno, puedes ir allá para atender ese tema. Bueno, voy a, y también ver cómo descargué el repositorio que estoy usando como fuente para generar tanto la matriz de comunidad, como también los posteriores análisis de ecología numérica que voy a hacer más adelante, en vídeos posteriores, es desde este repo, este repositorio que estoy abriendo ahora y que lo tengo alojado en la carpeta Downloads, de mi máquina virtual Windows, esto es una máquina virtual Windows que además está dándome los errores que yo prefiero que dé, para que además sean básicamente los mismos que te ocurren a ti. Entonces, bueno, nota que tengo, bueno, como una sesión que se abre directamente, me muestra la pestaña en la carpeta, en el directorio prácticas, pero quizá a ti te abra directamente en este directorio general. Yo estoy trabajando todo siempre normalmente dentro de la carpeta prácticas, y además nota que la consola tiene fijada la ruta de trabajo, raíz del directorio donde se encuentra el repositorio. Entonces, bueno, cada vez que yo vaya a hacer un guardado de archivo o a leer un archivo, o sea, cada vez que vaya a leer un archivo o a guardar un archivo, va a utilizar como posición de referencia esta. Entonces, cualquier ruta relativa va a estar en función de esa posición de referencia. Entonces, a mí lo que me interesa es tener como posición de referencia esta otra. Entonces, lo que voy a hacer de entrada, en primer lugar, es fijar esto como el directorio de trabajo, que es el subdirectorio prácticas. Entonces, lo que va a hacer es ejecutar esta línea de código, simplemente. Así que, bueno, que es decir, bueno, donde me encuentro en este momento, dentro de esta pestaña, pues se fija como directorio de trabajo. Voy a abrir el archivo práctica 2, el original, y dentro del archivo práctica 2 lo que voy a hacer es que voy a crear un... Ya ha abierto él, pues voy a crear una copia que se llame práctica 2 ortóptera. Está un poquito chiquita la letra, la verdad, para mi vista, pero bueno. Ok, estas líneas no las tengo que ejecutar, son las de entrada, están relacionadas con la asignación que hice para ti en su momento. Es a partir de aquí donde comienza todo. Así que, bueno, voy a ejecutar esto. Bien, esa línea de código. Había una pertenencia, un error ahí encima sobre la ruta de Python. Bueno, hermano, eso creo que lo corregiré para que no me siga saliendo ya, pero no tiene nada que ver, no va a pasar nada con la ejecución del código, porque no estoy ejecutando código Python dentro de RStudio ahora mismo. Bien, bueno, se trajeron unos archivos, un archivo de hecho de funciones desde el repositorio, se cargaron paquetes. Entonces, recuerda que ahí, cuando cargó todos esos paquetes, no me dijo ningún error de ningún paquete, son solo advertencias lo que hay aquí, o mensajes. Y además, si no hubiera alguno de estos paquetes, no estuviera instalado dentro de mi instancia de RStudio, pues aquí aparecería una banderilla amarilla que diría que no está. Te recomiendo darle install, el paquete, si te dice eso para que se instalen todos los paquetes. Pero, si al intentar cargar un paquete, te dice package not found, o lo que sea, pues library not found, entonces tú le dices install dentro del menú tools, install packages, y escribes el nombre del paquete allí. Ya te expliqué eso en el video 1, así que si tienes necesidad de instalar paquetes que no estén, pues ya sabes que puedes ver ese video con calma, para poder entender qué pasa, y resolver el problema de cualquier dependencia que no tengas. Voy a ejecutar esta línea de código, nota que me meto dentro del bloque, y ejecuto, selecciono las líneas y ejecuto. No ejecuto el bloque completo, no ejecuto, por ejemplo, desde fuera tampoco, que eso daría muchísimos errores, eso no se puede, tiene que ser dentro del bloque de código. Y tampoco ejecuto el bloque completo, porque prefiero ir línea a línea. Se descargaron, parece, algunos registros de ortóptera, 554. Me dice aquí, en la línea de diagnóstico que tengo más adelante. Y luego esta línea es opcional, estaba dentro de la asignación, era para si tú tienes unos registros de presencia que descargaste de DGVIF, los puedes subir a tu cuenta y luego volverlos a descargar en R, y esto además te facilita muchísimo el tema de cómo hacer la referencia de esos registros. Bien, entonces, nada, bueno, pues fíjate que la tengo como el bloque de código como para que no se evalúe cuando se teje el armar down. Y esta también tiene IVALFALSE, o sea, de que no se evalúe, pero esta es porque es opcional, ¿no? En algunos casos, cuando tienes muy poco registro de presencia, no te interesa hacer limpieza, y este bloque de código lo que hace precisamente eso, limpieza. Quita registros que caigan en el océano, en el mar, quita registros que caigan cerca de colecciones, o registros que caigan en el centro del país, los quita, ¿no? Bueno, nada, vamos a ver, voy a ver qué pasa con ortóptera. Le voy a decir, a ver si me dice que va a quitar mucho, bueno, que caían en el mar 12, son los primeros, ¿no? Vamos a ver si aparecen ahora los que caen cerca de instituciones de biodiversidad, o colecciones, 25, y los que estaban en el centro del país, 44, ¿no? Así que bueno, 44 registros, en total se quitaron 44 más 12 más 25, y ahora me quedo con 473. Bien, perfecto, un número apropiado. Ahora viene el tema de cargar el país, o sea, tener el límite del país dentro de R, ¿no? Para poder hacer luego el índice espacial con los hexágonos H3 y todo eso, ¿no? Entonces fíjate, aquí va a llamar, va a buscar como ruta de trabajo, data, o sea, el directorio data, el subdirectorio de 0.2 y este archivo, ¿no? Y fíjate que está usando punto a punto para poder acceder a él, ¿no? Eso es lo que le está diciendo a R, sube un nivel, ve a la carpeta data, y luego de 0.0.2, y ahí encuentra el archivo, ¿no? ¿Por qué me detengo aquí un momento? Porque lo que te quiero explicar es que, bueno, como ya yo tengo fijada la ruta de trabajo prácticas, entonces sí lo va a encontrar. Si la ruta de trabajo, el directorio de trabajo, fuera solamente hasta master, no lo va a encontrar, porque va a subir un nivel, va a salir del repositorio, y no lo va a encontrar. Está bueno, esto es muy importante, ¿no? El directorio de trabajo, hay que saber cuál es, al menos, ¿no? Voy a ejecutarlas todas de golpe, en este caso, porque sé que va a funcionar, y va a cargar el país, con un buffer que acabo de crear, un área de influencia de dos kilómetros de separación, y los gráficos, los dos, y hago el mapa, ¿no? Posteriormente voy a generar los hexágonos de resolución 5. En el caso, en este caso, por ejemplo, quizá trabajar con resolución 6 sería recomendable, quizá 5 también daría buen resultado. Vamos a ver cómo quedan los registros de presencia luego, ¿no? Bien, los hexágonos se generaron, se grafican, son hexágonos de resolución 6, son dos milipico en total, y ahora voy a generar los centroides de esos hexágonos, ¿no? Hay una advertencia de que se le pusieron los atributos de los hexágonos a esos puntitos, ¿no? Y ahora los estoy graficando, ¿no? Esos son los hexágonos con sus centroides, ¿no? Bien, ahora, bueno, puedes hacer zoom, recuerda, para verlo con un poco más de detalle, puedes hacer captura de esta pantalla si quieres, pero si quieres tener más control sobre un gráfico generado, mejor puedes generar un archivo JPG, por ejemplo, TIF o PNG, luego te explico más adelante con algún gráfico que genero más adelante, ¿no? Bien, entonces esto lo que hace es crear un objeto espacial con los registros de presencia, de presencia, acaba de crearse un objeto espacial y lo que voy a hacer es representarlo ahora. Esa representación lo que va a llevar es representar los puntitos dentro del mapa. A ver qué tan distribuidos están, son registros bien distribuidos, no hay problema, la verdad es que se podría trabajar tanto a resolución 6 como a resolución 5. Si ya elegiste una resolución de trabajo, bueno, pues sigue trabajando con esa, no hay problema, ¿no? Yo simplemente estoy haciendo esto de manera indicativa, ¿no? Bien, entonces, bueno, nada, hay suficiente... Están bien distribuidos los registros, trabajar con resolución 5 o 6 hubiera dado un resultado como quiera que sea, así que bueno, no, en general, bueno, como nada. Pero me voy a quedar en este momento para la demostración con resolución 6. Luego ahora hago intersección para que si hay registros que caen fuera de hexágonos que no los incluyan y ahí estos son registros de presencia depurados, ¿no? Que van a estar dentro de los hexágonos, ¿no? Y ahora, bueno, representando los registros de presencia depurados, ¿no? Seguro no se eliminó ninguno porque están todos aparentemente bien. Y ahora un gráfico, un mapa generado por el paquete GGplot2. Bien, o sea, vale, no se ve mucho, la verdad, sobre todo porque los hexágonos usan etiquetas. En el caso anterior de Cactasia, por ejemplo, hice lo siguiente, dije, bueno, ok, vamos a poner un poquito más grande de los puntitos de los registros de presencia. Voy a quitarle el texto comentando esa línea. Lo hice con Control-Shift-C. Comentar esa línea de que añade el texto al rótulo. Y aquí voy a crear un objeto con nombre mapa, ortóptera, bien, alterno guión, crea el asignador, o sea, es un shortcut para el asignador, ¿no? Mapa, registros, ortóptera, perdón, con GGplot, por ejemplo, ¿no? Bien, ese nombre lo necesito más tarde, por eso lo copié. Se acaba de generar el objeto, voy a ver, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí abajo y lo voy a ejecutar para que se me muestre y fíjate, ahora no tiene los rótulos, ¿no? Pero cuando hago zoom, realmente, por ejemplo, bueno, los registros se siguen, se ven bien, quizá, pero la resolución es la de pantalla. Entonces, bueno, si tú quieres tener un gráfico mejor, pues puedes usar, por ejemplo, la función JPEG, bien, primero que nada, luego aquí iría el nombre del objeto y luego, importantísimo, ejecutar la función de buff. Esto lo que hace es, primero, crea un objeto, un dispositivo gráfico, ese dispositivo gráfico luego se llena con este objeto y luego cierro ese dispositivo gráfico. Si no lo cierro, no vas a tener más gráficos más adelante y todos se van a ir tirando dentro de ese JPEG. Entonces, bueno, el JPEG, lo primero que nada es pedir, que va a pedir un nombre de archivo. El nombre de archivo va a ser el que pongamos ahora, que va a ser, puede ser este mismo, ¿no? Le voy a poner la extensión .jpg para que esté asociado al programa que abre los .jpg en Windows, en este caso. Puedo elegir una anchura en pixeles, por ejemplo, voy a elegir 2500 de anchura y de altura voy a ponerle 1200 de altura, 1250, ¿no? De altura, en pixeles, ¿no? Vamos a ver qué tal queda ese objeto, perdón, ese archivo. Aquí, en este lugar, se va a crear un archivo al final del todo que va a llamarse de esta manera con este gráfico. Bien, ahí está. Si no hacía debuff, recuerda que no se va a generar nada. Vamos a abrirlo a ver qué tal se ve. Los puntitos quizás se ven chiquitos, puedo cambiar la resolución, voy a cerrar el gráfico, el archivo, perdón, y voy a volver a generar el objeto, pero podría decirle o cambiar el tamaño de los puntos o mejor decir una resolución diferente. En lugar del 72 que tiene por defecto 150 y esto hará que se vea mucho mejor los puntitos, por ejemplo, todo crece un poco más, se ve un poco mejor, si hay que cambiar el color de los puntitos, pues por supuesto hay que editar el objeto arriba, en lugar de green, red, por ejemplo, o lo que sea. Puedo poner una resolución un poco mayor y tengo más control, fíjate que esa es la idea, tener un poquito más control sobre el archivo JPG que estoy creando. Ahora los puntitos como que crecieron un poco más, pero es simplemente porque cambié la resolución, también cambié el tamaño de la letra, simplemente porque puse una resolución 250, tú juegas con eso en la medida que veas tus necesidades. Esto hará crear, como voy a crear un archivo sobre ortoptera, para no sobreescribir el que ya viene en el repositorio, voy a poner este sufijo aquí dentro de los nombres que se están creando, son archivos que puedo luego abrir desde QGIS, sigo por aquí, ahora los acabo de crear, son dos archivitos que están aquí, se pueden abrir desde QGIS sin problema, voy a crear estos dos también, índice espacial de ortoptera y registro depurado de presencia, pero son en formato R, bien, ahí están, y ahora sigo aquí, creo la matriz de comunidad, esta es la parte digamos como relevante, la matriz de comunidad de presencia y ausencia, y esa matriz de comunidad es un objeto que está ahora mismo dentro de R, son 177 filas, 91 columnas, eso quiere decir que hay 91 especies, y ahora muestro una, o sea, muestro en la consola una tabla markdown de un extracto de 10, 10 registros y 2 especies, y por otro lado genero la matriz de comunidad, este es el objeto que realmente se va a usar en ecología numérica, en los análisis de ecología numérica, ese es el objeto que se va a usar, entonces bueno, este es realmente importante, bien, también hay un detalle que no te conté, si tú quisieras por ejemplo la matriz de comunidad, bueno, la matriz de comunidad es esta, si tú quisieras la matriz de comunidad exportarla a un archivo CSV, sería muy simple, simplemente escribe write.csv y es un archivo de valores separado por coma, primero el nombre del objeto, mcm, luego el nombre de archivo, matriz de comunidad orthoptera .csv, le puedes decir, ok, los nombres de fila quieres que aparezcan, que son los nombres de los hexágonos, si tú quieres que aparezcan, row names true, y si no quieres que aparezcan, es falso, yo se lo voy a dejar para que aparezcan los nombres, entonces se va a crear un archivito CSV aquí, este archivito lo puedes abrir posteriormente con LibreOffice Calc, por ejemplo, o incluso abrirlo con el blog de notas y pegarlo en Excel también, da igual, o con Excel lo puedes abrir porque se abre de manera prácticamente nativa, sin ningún inconveniente, por ejemplo, si yo abro este archivo con el blog de notas se abriría más o menos como lo estoy abriendo ahora mismo, tal cual lo estás viendo, voy a copiar todas esas filas que estás viendo ahí y las voy a pegar en el libro fiscal que estoy usando en la computadora ahora huésped, y bueno, fíjate, ahí está, una matriz de comunidad, si yo quisiera que quedara en mi manuscrito, que no se suele hacer porque es muy denso, pues estaría una matriz de comunidad de presencia-ausencia en LibreOfficeCalc, y esto se puede pegar en Word, como tabla ya, así que bueno, pero nada, esto digamos que sería el mecanismo, o sea, te lo estoy explicando básicamente para que veas el mecanismo en el cual uno generaría un CSV que posteriormente uno podría usar más adelante para insertarlo como tabla dentro de Word, y bueno, nada, ya lo de aquí en adelante son estadísticos básicos, una tabla Markdown, que además esta tabla Markdown tú la puedes exportar, hay conversores de Markdown a Word, en línea, o sea que bueno, nada, pero la idea es que cualquier objeto que yo estoy en este caso mostrando, lo estoy mostrando en Markdown para que se pueda tejer y se pueda ver bien en GitHub, y esta es la lista de especies en forma de una tabla con una sola columna en donde están ordenadas por orden alfabético las especies, esta es otra tabla que lo que hace es mostrar la matriz de comunidad, un extracto de la matriz de comunidad, de los hexágonos, de cuántos, perdón, de cuántos registros de ortóptera hay por cada uno de los hexágonos, etcétera, y esto es el número de especies por hexágonos, bien, promedio, uno, un, 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 un especie de ortóptera por hexágono, de promedio, uno y pico, dos, y luego, el hexágono que más tiene tiene 21, ¿no? Esta es la riqueza de toda la matriz de comunidad, hay 91 especies, y luego, este es un gráfico de mosaico, primero el gráfico, si lo quisieras exportar a JPG, ya sabes cómo, y esto se genera aquí adentro, dentro de R, ¿no? Este es el gráfico, en filas, están las especies, y en columnas están los nombres de los hexágonos, el código, el hexa ID, de H3 para ese hexágono, bueno, nada, esos son los, si tú quisieras, por ejemplo, que se viera más grande los rótulos, pues le cambia y le pones 6, pero satura un poco también el área del gráfico, ¿no? Y esto también lo puedes exportar a JPG, si lo capturas, si haces captura de pantalla, se va a ver muy mal, la verdad, ¿ok? Pero, también editando el tamaño del rótulo, tienes la ventaja de que puedes controlar un poco lo que se ve, ¿no? Pero también esto satura, cuando metes el rótulo muy grande, fíjate que el gráfico, cuando lo haces zoom, aún así, con zoom, se ve muy saturado, muy empastado, ¿no? Quizás 7 es un tamaño apropiado, etc. Y nada más, los siguientes atítulos informativos sobre los diseños anidados que no interesa para este caso, ¿no? Con este objeto que acabo de crear aquí al final del todo, ya podría hacer análisis de ecología numérica. Todos los vídeos que tienen como índice o como número los 0,3 van a ser los de análisis de ecología numérica. Todos los que tienen 0,2 como este, son los de los que generan matrices de comunidad de cada uno de los casos de ustedes, ¿no? Pues nada más, ahí lo dejo y sigo con el... con el siguiente.